Y seguimos avanzando para acá en esta bonita noche, sus compas baraleños y vamos a enviar esto que se llama Experiencias de la Vida y un saludo hasta Chilapa Guerrero, pal compa Ericko Panayo A base de esfuerzo y de mucho trabajo, yo empecé de mero abajo para poder progresar La vida me ha dado muchas experiencias, sigo detrás de mil metas que algún día he de alcanzar A pesar de que mi infancia hubo carencias, nunca agaché la cabeza, sigo firme al caminar Desde el canto de los gallos hasta el canto de los guíos, trabajando desde niño Así me enseñó mi papá Aunque siempre traigo el bolsillo vacío, la riqueza que he tenido en un marco no verán Disfrutando de lo que me da la vida, al lado de mi familia que es mi tesoro en verdad Me tocó caminar por el empedrado, a veces topezo y caigo pero me hace levantar Mis pasos cansados marcados quedaron por las brechas que yo anduve Hace unos años atrás Y de cuareches viejos y remendados de esos no me he avergonzado, mis pies están donde están Cuando miro los lejos de aquellos cerros, en mi mente los recuerdos que nunca podré olvidar Recordando los consejos de mis viejos, muchas veces me dijeron se sufre para avanzar Aprendí a ganarme todo lo que tengo y no desear nunca lo ajeno Hay razón para envidiar Y hoy quedamos compadre con algo bonito que se llama Experiencias de la Vida Pues su compadre con los baraleños, seguimos avanzando Gracias por ver el video Brasilecho Gracias por ver el video